Muy buenos días, compañeros, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión número 37 de la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Hoy, día 8 de mayo del 2024, siendo las 12.09 minutos del día de hoy, damos por iniciada esta sesión, para lo cual pido a nuestra Secretaría de Técnico, Regidora Mireia Franco, tome la asistencia, por favor. Buenos días, con su permiso. Reynoso Valera, 5 de 7. Por tanto, hay quórum y son válidos acuerdos que de esta sesión se tomen. Pasamos al siguiente punto, licenciada Mireia, adelante. 5 de 8, correcto. Perdón, sí, 6 de 8. Sí, 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 perdón. Orden del día, punto número 1, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número 3, propuesta por parte de la ciudadana regidora Irma Yolanda García Gómez, Presidenta de la Comisión de Promocional, Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se modifique el acuerdo número. Primero, acuerdo 29PDETMYC-2021-2024. Únicamente se elimine el punto tercero, el cual fue aprobado en la sesión número 35 de esta comisión, de fecha del 19 de abril del 2024, donde se autorizó lo siguiente. Primero, se autoriza el pago de 13 mil 960 pesos masiva para participar en el programa de promoción turística que se aprobó en la reunión regional Alto Sur y Norte del proyecto Sombreros Monumentales de los Altos de Jalisco. Segundo, dicha cantidad se rogará del presupuesto de la Jefatura de Turismo del proyecto número 2, programa para desarrollar el potencial turístico de la partida 382, gastos de orden social y cultural. Tercero, se apruebe lanzar la convocatoria mediante los medios de comunicación con los que cuenta el gobierno municipal, la cual convocará a artistas tepatitlenses a participar en el proyecto. Dicha convocatoria deberá contener lo siguiente, cronograma de fecha del proyecto, requisitos de participación y criterios de elección. El comité evaluador para la elección del artista será conformado por la Comisión Edilicia de Promocional Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio y Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Asimismo, se autoriza a otorgar una compensación monetaria de 10 mil pesos para el artista seleccionado. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Bien, les pregunto a los presentes si están de acuerdo con el orden del día, si quieren alguna modificación. Bien, están de acuerdo, manifestaron levantando su mano, por favor. Aprobado por unanimidad, pasamos al siguiente punto, por favor. Punto número 3, propuesta por parte de la ciudadana regidora Irma Yolanda García Gómez, presidente de la Comisión de Promocional Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se modifique el acuerdo número 29 PDETMYC-2021-2024. Únicamente, se elimine el punto tercero, el cual fue aprobado en la sesión número 35 de esta comisión de fecha de 19 de abril del 2024, donde se autorizó lo siguiente. Primero, se autoriza el pago de 13 mil 960 pesos, más IVA para participar en el programa de promoción turística, que se aprobó en la reunión regional Alto Sur y Norte, del proyecto Sombreros Monumentales de los Altos de Jalisco. Segundo, dicha cantidad se erogará del presupuesto de la Jefatura de Turismo, del proyecto número 2, programa para desarrollar el potencial turístico de la partida 382, gastos de orden social y cultural. Tercero, se apruebe lanzar la convocatoria mediante los medios de comunicación con los que cuenta el gobierno municipal, la cual convocará a artistas tepatitlenses a participar en el proyecto. Dicha convocatoria deberá contener lo siguiente, cronograma de las fechas del proyecto, requisitos de participación y criterios de elección, el comité evaluador para la elección del artista será conformado por las comisiones edilicias de promocional, desarrollo económico, turismo, mercados y comercio, y cultura, educación, innovación, ciencia y tecnología. Asimismo, se autoriza a otorgar una compensación monetaria de 10 mil pesos para el artista seleccionado. Es cuanto. Gracias, licenciada Mireia. Tenemos de invitado a nuestro jefe de turismo, licenciado Carlos Jiménez. Comentarles que en este punto número 3 de la aprobación del acuerdo anterior, vamos a dejar sin efecto el punto tercero, que trata del incentivo que se le iba a ofrecer al artista, siendo un recurso que no es de nuestra naturaleza en turismo darlo, puesto que cultura tiene apoyo a artistas y le erogaría esa dependencia. Por tanto, queda sin efecto en el acuerdo de esta comisión el erogar alguna cantidad para ese concepto. Y ya se tuvo reunión con el Consejo Técnico de Cultura. Entonces, no queríamos que quede aprobado por acuerdo, puesto que no lo va a ofrecer turismo, por eso es eliminar este punto. Y me gustaría darle, si ustedes tienen bien el uso de la voz, a nuestro jefe de turismo, licenciado Carlos, manifestar levantando su mano, por favor. Adelante, licenciado Carlos. Muchas gracias, presidente. Regidores, nada más para hacer la anotación, el apoyo sería aprobado por el Consejo Técnico por la cantidad de 18 mil pesos. Tengo entendido. Así es. Bien, no pasa por nosotros, pero ya se habló con artistas y el que está en tiempo y forma para entregar un boceto y una propuesta que se va a elegir en la comisión, en la comisión de Cultura, Arte y Cultura, ya se empezaron los trabajos y ellos van a erogar esa cantidad, puesto que los artistas cobran mucho más. Esto va a ser con todo, manos de obra, materia prima y todo lo demás. Entonces, nosotros hicimos un cálculo creyendo en cuanto al recurso que se le iban a aceptar, algo que les quisiéramos dar. Pero realmente valorando por cultura, pues es poco lo que nos están cobrando y es algo justificable. Levé, nada más para que estén enterados, se va a erogar de otra partida, pero es la cantidad que acaba de mencionar Carlos. Bien, ¿alguna pregunta o duda, aclaración? Al no haber ninguna, pasamos a la votación. Si están de acuerdo, en aprobar el punto de acuerdo solo con el primero y segundo punto del acuerdo anterior, dejando sin efecto el tercer punto, manifestarlo levantando su mano, por favor. Se aprueba con unanimidad. Pasamos al siguiente punto, licenciada Mireya. Punto número cuatro, puntos varios. Yo no tengo ningún punto varios, ¿ustedes tendrán alguno? Bien, no veo ninguno. Pasamos al siguiente punto, licenciada Mireya. Punto número cinco, clausura. Gracias. Siendo las doce con dieciocho minutos del día de hoy, damos formalmente la clausurada a esta sesión número treinta y siete de la Comisión Edilicia por Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Gracias por su asistencia y participación. Buen día. Gracias.